Amigasos, en nuestra vida cotidiana las medidas de longitud son de las más utilizadas, por eso es importante conocer su equivalencia respecto al metro, así que pongan mucha atención. Empezamos con el kilómetro. Un kilómetro es igual a mil metros, nunca lo olviden. En cambio, un hectómetro equivale a cien metros, excelente. Ahora, un decámetro es igual a diez metros. Y a estas tres medidas de longitud se les conoce como los múltiplos. Vamos con los submúltiplos. Un decímetro es igual a 0,1 metro. Luego, centímetros. Un centímetro equivale a 0,01 metro. Finalmente, por hoy, el milímetro, que equivale a 0,001 metro. Eso es todo, amigasos. Hay que practicar, cuídense mucho y amor y paz.